Para convertir minutos a segundos necesitamos primero colocar el número que está acompañando que es el 0.1 ahora minutos a segundos aquí está el equivalente colocamos acá con multiplicación un minuto es 60 segundos así que viene por acá el 60 y acá el segundos ya está ahora multiplicamos 0.1 por 60 resulta 6 así que la respuesta sería 6 segundos y listo ya está convertido